Que clase de amor es que me hace saltar y gozar Quiero saber que clase de amor es lo siento por primera vez Ese chistoso cosquilleo que yo siento aquí Ese sentimiento va dentro de mi Quiero saber, oh si, quiero saber Que clase de amor es Que clase de amor es que me hace decir lo que sé Quiero saber que clase de amor es que ya no sé ni lo que es Pero yo sigo caminando y creyendo así La gente está pensando que me voy de aquí Quiero saber, oh si, quiero saber Ya, 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 ya Que clase de amor es Quisiera saber solamente lo que es Y explicártelo solo una vez Niñas no duden ya de mi Mírenme bien ahora me tienen ya rodando Oh, que clase de amor es que me hace saltar y gozar Quiero saber, quiero saber Quiero saber que clase de amor es lo siento por primera vez Amor, amor, esta es la primera vez que siento así No importa que la gente crea mal de mí Quiero saber, oh si, quiero saber Ya, 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 ya Que clase de amor es 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 que me hace saltar y gozar Quiero saber, oh si, quiero saber Oh, yeah, ya, 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 ya Oh, tell me, oh, yeah, ya, 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 ya What kind of love is this What kind of love is this What kind of love is this That haunts me every day I wanna know What kind of love is this That makes me say the things I say Well, I'm walking around Well, I'm walking around And grinning with my head in the air The people think I'm crazy But I just don't care I wanna know Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Oh, tell me Oh, yeah, what kind of love is this What kind of love is this Well, I feel like a man In outer space I'm acting like a psycho case Hey, girl, stop this feeling Look at me Look at me You've got me rocking In a real lip Yeah What kind of love is this Ah, that shakes me up so bad I wanna know What kind of love is this Yeah, my situation is sad Well, I just can't understand it It just ain't real I know no one has ever felt The way I feel I wanna know Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, tell me Oh, yeah What kind of love is this 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 ¡Gracias!